Hola, les recuerdo que el próximo sábado 27 estaré en Plaza Guillermo Rawson, volviendo a cantar un poco, pero esta vez para la gente que no tiene la posibilidad de ir a playa. Es una buena idea de este chico Leiva, organizar eventos en los barrios de Rawson para quienes no tienen la posibilidad, porque no es fácil ir toda una familia a playa y asistir a un espectáculo. Así que para ellos estaremos y les voy a cantar una canción que compuse no hace mucho, hace poquito, en realidad, en diciembre, y que tiene que ver con el amor, lógicamente. Es una canción que la escribí a mi compañera de toda la vida, y aquí estoy. Ahí en el fondo está otro amor grande de mi vida, como tantos tengo, pero que aquí no tengo demasiado lejos, está en Suiza, y aquí tengo muchísimas ganas de ver. Bueno, lo tengo aquí en mi sala de ensayo, acompañándome. Espero les guste la canción. ¡Adiós! 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 Porque no soy poeta, repudiño Escribir la canción que te defina Tantos sueños perdidos, tantas metas ganadas Tanto tiempo de amor, hoy cumplimos Porque no soy poeta, solo quiero Que la vida nos siga acompañando Quiero darte mi amor, quiero darte mi paz Y decirte que sigo enamorado Nada se parece a esto que nos unió Cada vez que te miro sale el sol Amada mía, amiga mía Otro diciembre que Dios nos dio Nada se parece a esto que nos unió Cada vez que te miro sale el sol Amada mía, amiga mía Otro diciembre que Dios nos dio Si yo fuera poeta contaría En valiosa poesía, tanto amor Tus pequeños enojos, tus desvelos por todos Y esa entrega total en la canción Y esa entrega total en la canción Que te haga feliz, que te llene de paz Que te haga feliz, que te llene de paz Y que seque tus lágrimas como un sol Nada se parece a esto que nos unió Nada se parece a esto que nos unió Cada vez que nos unió Cada vez que te miro sale el sol Cada vez que te miro sale el sol Amada mía, amiga mía Otro diciembre que Dios nos dio La orquestación y los arreglos De esta canción son del maestro Darío Trinidad No quería dejar pasar de decir eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!